El día de hoy Carmen Areistegui se desmoronó porque al final no aguantó ya la presión de la audiencia de millones de mexicanos sobre el tema de la famosa Casa Gris e incluso buscó desmarcarse ya por fin de Carlos Loret de Mola de su patrocinador principal Roberto Madrazo de Latinos e incluso empezó a decir esta frase de no todos somos Loret de Mola. Lo cual es interesante e importante porque revela el fracaso de Carmen Areistegui en este pleito en esta guerra que lanzó contra el presidente y su familia recordando que incluso no fue Loret de Mola el que arrancó el pleito y el acoso contra los hijos de López Obrador fue la propia Carmen Areistegui con la famosa Chocolate Rocío pero bueno ahora después de que ya van tres semanas que el presidente abrió un frente de batalla un frente de guerra contra estos chayoteros incluida la la propia Carmen Areistegui ya la puso en ese costal lo cierto es que bueno ya hoy intentó desmarcarse la comunicadora pero el presidente el presidente no lo dejó no la va a dejar a pesar de que ella dice bueno ya tregua López Obrador hoy le dio una tunda fuerte y es que hoy fíjese que Carmen Areistegui leyó una especie de editorial porque lo está leyendo en donde empieza a desmarcarse después de que ella ha difundido estas mentiras y montajes sobre la casa de Houston del hijo López Obrador hoy Carmen Areistegui sorprendió con esto vamos a escucharla en el caso de lo que está diciendo el presidente sobre los medios de comunicación y qué hay detrás de ellos por supuesto que es absolutamente deseable que la sociedad tenga claridad total del quién es quién en los medios sin la menor duda es importante de entrar Carmen Areistegui dice que sí apoya que lo que dice el presidente que revelen cuánto cobra Loretito pero creo que también en esta parte está revolviendo la gimnasia con la magnesia si nos coloca hablando de Areistegui Noticias en ese mismo saco porque a ver aquí no tenemos a un Roberto Madrazo y por supuesto no todos somos Loret aquí no no todos somos Loret dice Carmen Areistegui tenemos un Ricardo Salinas que hace negocios con el gobierno muy fuertes como con Pemex vimos en estas informaciones del tema de la casa gris lo que reportó Pemex y ahí nos dimos cuenta de que Ricardo Salinas y sus empresas o su empresa pues es de las principales contratistas de Pemex un hombre asociado a medios está también un conjunto de empresarios de medios que están asociados a otros negocios públicos y privados y que también están relacionados con los medios aquí en este espacio humildemente no tenemos a Roberto Madrazo no tenemos a Ricardo Salinas no tenemos a Emilio Azcárraga aquí somos un grupo de periodistas independientes que logramos como pudimos establecer esta empresa de comunicación pues para sortear la censura hay que decirlo si habla de Emilio Azcárraga de Roberto Madrazo vuelve a repetirlo y ya en esa connotación negativa de que al final ambos le están pagando a Carlos Loret de Mola el golpe de censura que tuvimos el sexenio de Peña Nieto y el veto que duró todo el sexenio de Peña Nieto pues nos obligó a hacer esto y a mí a convertirme en lo que nunca hubiera creído que es hacer empresaria de medios del tamaño que somos pero empresaria de medios para poder subsistir y tener un espacio donde desarrollar nuestro trabajo y solo diría que este medio lo sostenemos con tres cosas nuestro trabajo la audiencia y los anunciantes anunciantes que puede oír y ver la gente en el programa anunciantes que puede ver y oír en el portal y that's it no hay más para nosotros no hay un financiamiento de ningún otro tipo ni nacional ni extranjero que impulse nuestro trabajo bueno Carmen pero tú eres conductora de CNN o sea entonces tú también cobras un sueldo de extranjeros ok pero bueno al final habla de la audiencia y es la que se le fue así que permítanme el comentario aprovechando el viaje porque si al final de cuentas pues parece que todo el mundo está en la misma circunstancia y yo coincido en que es necesario para la democracia que se transparente todo lo que se tenga que transparentar en relación a la estructura de los medios a los intereses de los medios políticos y económicos sin la menor duda pero déjeme salir en defensa de mi propio espacio en función de lo que hemos oído de las palabras del presidente de la red entonces está a favor fíjese escuchen bien ustedes Karen Aristegui de que el presidente revele las facturas de Lorette lo que está diciendo que se transparente los medios que revelen los periodistas como como Broso como eh López Dóriga eh León Krause Jorge Ramos quienes les paga por lo que estoy entendiendo ¿no? y dijo no todos somos Lorette esto evidentemente es finalmente un control de daños Carmen Aristegui la verdad es que eh su audiencia se le fue y no se le fue se le encabronó que es lo peor no es que se te vaya sino se te enoja porque está muy dolida la audiencia de Carmen Aristegui porque por muchos años la defendieron y ahora la Aristegui no es que esté atacando a Loreto criticándola sino dice que los que están defendiendo a López Obrador son o somos bots pero López Obrador no no la va a dejar ir tan fácil no ya Carmen Aristegui intenta ya decir bueno ya se acabe la madriz pero dice López Obrador no 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 ella sigue del bando conservador punto que nadie nadie se equivoque vamos a escucharlo y también decirle a Carmen Aristegui que no es cierto de que ella no está ni a favor ni en contra mía no es cierto está en contra mía para hablar claro y no habría ningún problema que estuviese en contra mía si yo no formara parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación en el país ahora sí que no es conmigo es con un movimiento transformador si ella no cree en eso es otra cosa pero nosotros sí creemos en eso y luchamos por eso y defendemos esa causa y además tenemos mucha fe en el porvenir y estamos sintiendo de que vamos avanzando y por eso estamos contentos a gusto felices entonces que también entienda que no es un asunto personal que ella tiene pensamiento y está sin duda alineada al bloque conservador y nosotros estamos en contra de ese bloque conservador que consideramos ha sido el causante de las desgracias de la mayoría de los mexicanos ojo esto es importante que no se vayan o no nos vayamos con la finta y es que Aristegui la vez que debe reconocerse como está intentando pues regresar volver a captar su audiencia por ejemplo Aristegui pues si el día de hoy se dieron cuenta invitó a Abraham Mendieta ¿no? ¿cuándo estuvo Aristegui ahí? creo que la última vez que estuvo Abraham Mendieta tiene un año o más pero bueno ahora sí lo invita ¿para qué? pues para que defienda López Obrador pero no solo eso Aristegui hace unos días también se acuerdan que estuvo con el fisgón ¿no? oiga intenta vestirse otra vez de Chaira ¿están de acuerdo? ¿no? no contento con eso Aristegui también estuvo recientemente tuvo convitado a Pedro Miguel que debatió con Sergio Aguayo pero una mesa de análisis que organizó Carmen Aristegui entonces de repente Aristegui se empieza a volver plural ahora sí toma en cuenta a la la versión de la 4T pero esto esto es pura simulación eso es un poco con lo que hacía Televisa o hizo Televisa arrancando la presidencia López Obrador ¿cuándo? bueno sabiendo que pues ya era presidente invitaba ¿se acuerdan? a Gibran Ramírez es más todavía sigue ahí en Foro TV ah que defiende a López Obrador ¡perfecto! 3 pero contra 1 Gibran Ramírez en aquel momento todavía sigue defendiendo ahí medio defendiendo a López Obrador pero contra 4 o 5 chayoteros o sea al final nada más estos personajes en este caso Abraham Pedro Miguel y el fisgón únicamente le hacen bueno Aristegui las pone ahí como para que digan ¡ya ven! si soy plural es pura mentira lo que dice López Obrador es más ellos me critican a mí y yo me aguanto pero no Aristegui no 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 ya no nos chupamos el dedo este es puro show el presidente lo dejó muy pero muy claro y por cierto López Aristegui después de esto al final intenta ¿no? ya decir saca la banderita blanca ok ya me eché dice el presidente arremete y Aristegui pues vuelve a arremetir el país no merece ser envenenado dijo después de que pues escuchó las declaraciones de López Obrador ¿no? finalmente de que no no lo va a dejar López Obrador no va a dejar que Aristegui se se vuelva a vender como una persona plural y objetiva cuando en realidad es conservadora está bajo los igual como Loret bajo los intereses de Estados Unidos que quede claro ella trabaja para CNN y esto bueno CNN es un arma del Departamento de Estado Mediática punto y Aristegui es de esos ¿no? esa es la realidad como Loretito le paga este Roberto Madrazo es exactamente lo mismo pero bueno incluso creo que Aristegui es peor porque ella simula ser plural simula ser pues objetiva e incluso simula coincidir con López Obrador pero en realidad no lo es bueno amigos eso es todo hasta luego